Después te decí, me escuchaba a gente que sea que había visto, había tenido avistamiento de cosas que no pude explicar, o que ni vamos. Escuché a mi padre, a mi madre, a mi padre, que ellos habían avistado, hubo que se convirtió en las setas de setas. Me decí con eso, pero nunca había visto nada. Y cada vez que él me contaba algo de eso, me sentía mergulioso, ¿no? Ya que va acá, que se que ha visto algo, yo no he visto nada. Yo, en cabo, y todos me iban por todos, aún acabo así, no me iban a nada de rato. Loco no me la contaba. Y en el año 88, y empezando en verano, pasó algo como para creer en el destino. Al tío de la escalera, en mi casa, según lo que hizo, había un anexo, un teléfono, que dijo, ya, ya lo que usábamos. Ahí suena a las 11 de la noche, suena el teléfono, y mi hermano y yo, como nunca, vamos a recorrer de ahí. Y contaron la llamada, y en serio, en su caso, estábamos en la ventana, en ese momento, una ventana que va a la calle, en el cielo. Y vimos su nombre. No. Vivo el destino, y justo en ese momento, ¿no? O sea, y pasa junto a la ventana. Bueno, contigo que fuimos, y tú como sabes que es un oro de la historia de la ventana. Hizo esto. Ahí, ¿saben? Tiene una explicación, se va a volver a hacer con él. Me fregué, me hizo bien en la vida. Y dije, ¡pah! Se va a la cara el disparo. Y el disparo se fregó con él. Me hizo, pero yo se dije, quiero saber qué es. Hizo esto. Hasta ahí, podría hacer cualquier mar. Paró. Estos unos segundos parados. A uno recto sube, dobla, y se bate. Hoy día, de repente, un trozo lo podría hacer. En ese tiempo, a mí se me da. ¿Y dónde viene lo curioso? Nada. Yo vengo, ¿sabes? Puede ser cualquier cosa, ¿no es cierto? Ya, oye. Pasamos en la noche. El domingo, empiezo a cortar a la gente. Nada de que, bueno, hay secretos buenos, me van a mirar raros. Nada, yo le conté el domino. Y me sorprendí la cantidad de gente que me decía, bueno, mira, yo tengo que voy a hacer un área de diario. Y yo le comentó, de repente, un montón de gente había visto cosas. Más de lo que yo pensaba. Vi que había todo un tipo de gente. La gente que trataba de realizar la información racional, la gente que no sabía qué era, la gente que decía, no, si no visitan seres, no es vea nada de explicación. Hasta una mamá de un amigo, que era un hombre serio. Y yo le cuento a mi amigo, porque no quería hablar de su mamá, porque su mamá era tan seria, que era muy literosa, que era muy literosa. Y mi amigo le cuento, mamá, mira, dice Leonardo que ha visto un hombre. Y la señora se cita a dar conmigo y le dijo, sí, hijo, qué lindo. Felicito, su vino. Felicita, o sea, me cayó así. Pero cayó en el otro entrepo, ¿no? Me dijo, es más, yo hace dos noches estuve en un ovni hablando con Dios. Ah, ya, te estás tomando el pelo. Pero después supe que esta señora era de un grupo. Yo no sé si era verdad, o la señora tomaba dulce por su tante. Pero ya, y eso fue domingo. Y el lunes en la noche pasó otra cosa y le dijo, yo sí pude probar lo que había visto. Cuando yo le contaba todo lo que había visto, con mi hermana lo había visto. Era, porque, bueno, estábamos los de la NASA. Este... Yo le escribía algo que, y de gracioso, así, yo hablaba de él, el semáforo, decía. Porque era azul, roja, verde, fría. Bueno, parece un semáforo. Estoy contando eso el lunes en la noche con amigos y estaba en la televisión primera. Y aparece el famoso ríos. Todo el mundo televisaba febrero de 88. Parcial no se estaba que se lucía. Y estaba este... Estaba viendo que lo fotografíen. Estaba ahí la luciana vuelta. Nadie sabía quién era, llamaron. Después le llamaron a preguntar al ministro del interior y a la verdad. Estaba nueva. Yo digo que era el mismo, como dicen, no le tomé la placa. Pero era rojo, verde y amarillo. Qué curioso. Y yo, al no.